Una vez más Por amor Cuando me acuerdo de mis tristezas Mi corazoncito llora de dolor Porque una mujer me ha traicionado Quiero olvidarla Tomando cerveza Para mis padres Las bolivianitas Y las amiguitas de amistad En la paz Amigos traigan cerveza Tomaremos esta noche Salud Salud Amigos Quiero olvidar mi tristeza Amigos Traigan cerveza Tomaremos esta noche Salud Salud Amigos Amigos Quiero olvidar mi tristeza Amigos 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 Tomando cerveza Tomando cerveza Tomando cerveza Tomaremos esta noche Tomaremos esta noche Salud Salud Amigos 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 ¡Por amor!